Lo que se venía a venir, el desalojo ya anunciado en el asentamiento humano Laguna Verde, las 13 familias estuvieron confiados en tener respaldo de las organizaciones civiles y de sus directivas del asentamiento humano, que les decían que sus terrenos serían revertidos. Sin embargo, desde muy temprano llegaron más de 60 efectivos policiales bien preparados para ejecutar el desalojo, liderado por el juez Manuel Ernesto Castañeda Obando, del juzgado civil del Poder Judicial, quien exhortó a las familias a desalojar de forma pacífica. Las madres se resistían, pero fue en vano, porque hasta maquinarias destruyeron sus domicilios. Bueno, la diligencia se está realizando conforme a todos los dispositivos legales vigentes. Las partes han tenido la oportunidad de popular sus cuestionamientos en su momento, acreditar con documentación idónea. Se les ha dado la oportunidad, sin embargo, lamentablemente no se han cumplido. Acreditar lo que ellos indican. ¿Cuántas familias están siendo lactadas? Más bien, de momento, todavía estamos realizando el predio, es un predio bastante grande. No podría decirles el número de familias que están viviendo, pero el predio es un predio de regular extensión. Todas las medidas nos seguimos a la documentación que tenemos de registros públicos y la que tenemos en nuestro expediente. Doctor, las familias manifiestan que ellos han pagado o que están pagando por los predios. Yo les dije hace un minuto, desgraciadamente, pues, la documentación es la que manda en este tipo de casos. Todos... No habrían cumplido el contrato. Todos alegan, todos alegan. Además, la diligencia se ha postergado ya en dos, tres oportunidades, debido justamente a los argumentos. Los jueces que me precedieron les han dado oportunidad, les han dado plazo para presentar los originales y la documentación completa. Y, ante la confirmatoria del Superior, la Sala Civil ha confirmado todos los actos del juzgado. No queda más que simplemente cumplir la decisión del Superior y ejecutar la medida de fuerza. La justicia dictaminó como único propietario al señor Wagner Inga Mozombite, quien dijo que consiguió los lotes de terreno de forma legal y que les dio un plazo y facilidades de pago a los moradores y que ellos se negaron. Muy buenos días. No, estamos, ya llegó el tema del lanzamiento, ¿no? Que les programó desde el año 2017, recién hoy día se está aportando, ¿no? Porque han tenido varias subvenciones. Y este tema es por el tema de incumplimiento del contrato. Ya saben muy bien que se han tomado un contrato al momento en que yo les entregué el loto, ¿no? Ella viviendo ya, me cancelaron. En cambio, no ha sido así. Han dejado de cancelar, diciéndome que les ha dejado llevar por gente que no debían. Diciendo que va a haber reversión, en cambio, ¿en qué situación están ahora, no? Todo es por el tema de incumplimiento del contrato. Ya saben muy bien, porque ellos tienen un contrato confirmado. Son 13 familias, señor. 13 familias. 13 familias que van a ser desalojadas. ¿Y dónde está esa directiva que no les ha habido defender? Supongo que tienen un abogado. Eso, no pierden. Sus abogados más les han sacado dinero que otras cosas para que no les defiendan. Pero, y aquí tenían tres presidentes, entre ellos en pelea, y por eso hay esa situación. Ahora, estos lotes quedan libres y ya han sido renegociados. Sí, sí, ya todos ya tienen dueños. ¿Por qué tienen dueños? Hay personas que realmente quieren vivir, realmente quieren cancelar. No hay una cosa que nos regalen. Y en su debido momento, ¿cuánto sigue el contrato por los lotes con las personas que están sin desalojadas? El lote era, entraban con mil soles de inicial, pero el monto de las botas. Las botas eran de mil soles y de trescientos soles. Era accesible. Era accesible para... Yo les veía que no eran profesionales, que día a día trabajaban. Pero ni así, les daban facilidades. A veces no me daban tres meses, les decían. Y llegó ya, hasta ese día que... ¿Los malos dirigentes terminaron por perjudicar a estas familias? Por perjudicarles y sacar el dinero. ¿En qué? Dinero y más dinero. Correcto. Muy bien, señor. Es importante poder saber cómo usted adquiere estos terrenos. Ya, en el año 2016, 2017, yo lo compro en la caja Piura. En la caja Piura yo lo compro. Yo soy cliente, soy comerciante. Es usuario, ¿no? Sí, es mi ingreso. Me saqué un préstamo y le compré un préstamo. No, no solo. Yo le mandé a lotizar, por tema del municipio. Pagué todos mis derechos, todos, 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 todos bien saneados. Y lo empecé a lotizar, ¿no? ¿Cuánto compró ese, aquel tiempo a la caja que usted ha indicado? Ese número, ese número, ese número de respetos, sin permiso. ¿Por todo el lote? Por todo el, toda la masa. ¿Cuando usted ha lotizado había personas viviendo acá o todavía? No, no, todavía era libre. Era libre. ¿Era libre? ¿Aquellos han entrado, han entrado a través de usted? Yo, por mi autorización mía, yo mismo les he puesto. Yo mismo les he dado el lote. Este es tuyo. ¿Qué es lo que no han cumplido ellos? Pues, incluyente el contrato. Sus pagos mensuales, ¿no? Que eran de 300, 400, 500, 500 dólares mensuales. Recuerdo sus ingresos, me decían. ¿Cómo no han cumplido ustedes? No han cumplido. Y este no es de noche a la mañana, este ha pasado ya, tres años ha pasado. Que se venía suspendiendo, por tema de garantía, pero este venía. Las madres de familia sostuvieron que el desalojo es totalmente injusto. Ellos pagaban a los dirigentes del asentamiento humano mensualmente para el pago de un abogado. Que al parecer no fue suficiente, porque la orden de desalojo se dio. Y no hubo marcha atrás. ¿Por qué les aloja, señora Bordías? Explícalos, explícalos. Nosotros, señor peronista, hemos estado pagando al señor Wagner Inga. Y al señor Wagner Inga. Y al señor Wagner Inga. ¿Cuántos años también han vivido en este hogar? Hoy han vivido años, casi 2014. 2019, 2014. 2019, 2016. Señor, miren mis nietos, lo que están haciendo los policías. Por eso hemos confiado en pagar al señor Wagner Inga. ¿Por qué? Porque no se le dio las números de cuesta. Ni mi nombre, ni mi nombre. Pero todo lo que está haciendo el señor vendiendo la tierra del gobierno, todo va a pagar. Con esta misma manera que estás midiendo, señor Wagner Inga, todo va a pagar. En imágenes observamos cómo los policías estaban dispuestos a todo, cumpliendo con sus trabajos. De desalojar a estas humildes familias. Algunos llegaron hasta enfrentarse. Lamentablemente por el mal asesoramiento, desconocimiento de estas familias de muy bajos recursos económicos, se quedaron en la calle y esto no sería el último caso de desalojo en nuestra ciudad de Yurimaguas. Gracias por ver el video.